Hola, mi nombre es Vivian y estoy en Slade Med Spa. Hoy voy a hacerme tratamiento de bolsitas y ojeras, dark circles and bags. Bueno, acabo de terminar tratamiento de ojeras. Me hice un poquito de filler en las, estas líneas de presión y de experiencia, muy buena doctora. La mano de ella es liviana, no sentí dolor, poquito y le recomiendo el spa.